Ander, Campillo Siquiero, 20 centímetros y Chueca Town son los títulos de las películas de temática gay que el Cervantes ha proyectado en su red de centros repartidos por los cinco continentes. Este año en su tercera edición, el ciclo Gay Español, se dedicará a la representación del lesbianismo en España y Latinoamérica. Que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Voy a estar junto a ti, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Chueca es un barrio de Madrid donde vive gente muy barriopinta, como Leo y Rey, una pareja muy bien avenida. Son películas muy diferentes entre sí, ¿no? Y me parece que está muy bien que exista un ciclo con cine tan diverso, que trata temas tan diferentes, pero que todos están dentro de una cierta temática LGTB. ¿Sientes ahora mi corazón? Sí. Es una cultura que ha sido silenciada, que ha sido escondida, que ha sido sojuzgada, violentada. En realidad, sí somos pareja. Y así se lo dije y punto. ¿Cuál es el problema? Muchas personas heterosexuales piensan que una película que trata o que plantea una historia de amor entre dos hombres o entre dos mujeres no está hecha para ellos y que no es interesante para ellos. Y es un error. Lo que hay que ver es que el producto sea bueno, que la novela sea buena, que la película sea buena. Cualquier iniciativa que tiene que ver con cultura LGTB es cultura y es social. Es un acto reivindicativo. La sociedad española ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Lo anormal es que se produzcan agresiones, es que se produzcan insultos, es que haya una actitud hostil hacia las personas diferentes, sea cual sea su diferencia, sea porque tiene una religión diferente, una ideología diferente, una orientación sexual diferente, un género diferente. La cultura y la educación son dos pilares importantes para que una sociedad se estructure, se vertebre, sea una sociedad abierta, sea una sociedad que avance, porque todo esto de alguna manera produce riqueza. Bueno, que me tengo que ir ya. Hasta mañana.